Chevy Express Oigan ustedes el sonido que le agarro Por ese problema me la están traiendo Dicen que cada vez cuando llega un stop Pega los jalones hacia adelante Por eso siempre doy la recomendación Hacerle servicio a las transmisiones señores Transmisiones diferenciales A la transmisión doy la Recomendación Cada 25 mil millas Unos dicen cada 40, otros dicen cada 60 Cada 80, cada 100 Cada 150, cada 200 No, háganselo cada 25 mil millas Y se van a estar evitando ese problema De que sus transmisiones estén dando Problemas de slip transmission Diferenciales de 25 A 30 mil millas, vea usted Así se va a evitar ese problema ¿Oyeron el sonido que le hizo? 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 Gracias.